¡Hola! Vamos a hacer una revisión del futuro inmediato. Para eso necesito que leáis las siguientes frases. Voy a pasear por la tarde. Vamos a dar una clase por internet. ¿Vas a ir a la fiesta de María? María, Alberto no va a venir de vacaciones con nosotros. ¿Y qué tienen todas estas frases en común? Pues exactamente lo que estás pensando. Que todas expresan algo que va a pasar en el futuro. ¿Y qué tiempo verbal es el que estamos utilizando? Pues se llama el futuro inmediato o el futuro con el verbo ir. Recordad que el verbo ir significa to go. ¿Y cómo se forma? Pues es uno de los tiempos verbales más fáciles. Y para formarlo solo necesitamos el presente indicativo del verbo ir. Que es yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros o nosotras vamos, vosotros o vosotras vais y ellos o ellas van. Bueno, necesitamos también la preposición a y necesitamos un verbo en infinitivo que es el que va a realizar la acción. En infinitivo es cuando termina el verbo en ar, en er o en ir. Un ejemplo, pues yo voy a pasear por la tarde. Podéis pensar en un ejemplo con un verbo de la segunda conjugación que termine en er, por ejemplo, leer. O un verbo de la tercera conjugación que termine en ir, como por ejemplo, vivir. A mí se me ocurren un montón. ¿Y la negativa? Pues es muy sencillo. Solo tenemos que poner no delante de nuestra frase. También podemos usar otros adverbios de negación, como por ejemplo, nunca o jamás. Never or ever. Un ejemplo sería, no voy a salir hasta mañana. O jamás voy a comer galletas de chocolate. No me lo creo ni yo. Y luego la interrogativa, que es mucho más sencilla, porque solo tenemos que poner los signos de interrogación. Recordad que en español tenemos uno al inicio de la frase y otro al final de la frase. Y entonar. Vamos a visitar a los abuelos el fin de semana. La pregunta en español es como un rollercoaster. Vamos a visitar a los abuelos el fin de semana. Y para que podáis expresar el futuro inmediato mucho mejor, os dejo aquí estas frases para que os ayuden. Echadlas de un ojo, haganlo, escribidlas si queréis. Y dejamos aquí el vídeo y continuamos con el siguiente. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!